Música Sufriendo fue, pero en silencio Cargó la cruz por ti y por mí No resistió y fue fiel a Dios Cumpliendo así su voluntad También dejó su eterna gloria Vino a este mundo y me salvó Murió cargando mis pecados Pero al final resucitó Mayor amor, mayor amor Murió por mí, mi salvador No hay mayor amor Que dar la propia vida por salvar Por ese amor yo libre Soy, no hay nunca mayor amor Mi pobre amor Es imperfecto Perfecto es Dios Quien me salvó Me acepta así Con mis defectos Renueva el pacto Que quebré Cambió la historia Para así tener La esperanza La esperanza De vivir Mostró su amor Con ese que estoy Lleno mi vida De valor Mayor amor Mayor amor Murió por mí Mi salvador No hay mayor amor Que dar la propia vida Por salvar Por ese amor Libre No hay mayor amor ¡Muyé! ¡Muyó! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!